Es arte guapo que pasa gente, aquí estamos con una guía actualizada de Ari, aquí no os voy a comentar las habilidades, ni os voy a decir ningún que otro combo, pero os voy a hablar sobre las runas, los objetos que más se utilizan en el meta actual, los counters del meta actual y demás. Hago esta guía actualizada porque hay una nueva página de runas que se está utilizando mucho con Ari y yo ya tengo una guía hecha con Ari, si queréis saber más sobre Ari pues en la descripción os dejo el enlace o aún así, ahí mismamente, ahí os dejo el enlace al vídeo. Al final del vídeo también os dejaré otro enlace, por si acaso. Dicho esto, esta guía es una guía actualizada, así que lo hago más que nada para eso, para hablaros sobre los cambios. Hago esta guía más que nada también porque hay muchas guías que hice, que a lo mejor hice hace 5 meses y ahora ya en el meta actual ya esas runas no se usan o esos objetos ya no se usan porque han sido nerfeados o se ha descubierto que estas runas o estos objetos le vienen mucho mejor y demás. Así que haré este tipo de guías también un poco actualizadas sobre los campeones, pero si queréis saber más sobre habilidades y combos y demás, ya sabéis, en la descripción os dejo el link y por nada más chicos, vamos a darle. Así es como se maximizan las habilidades con Ari, se maximiza la Q, de ahí la W y por último la E. Evidentemente al nivel 6 la R, al nivel 11 y al nivel 16, al nivel 1 la Q, al nivel 2 la W y al nivel 3 la E. Aunque hay veces que al nivel 2 se sube la E, si ves que tu jungla a lo mejor te va a gankear, pues gracias a tu corazoncito a lo mejor hasta lo termináis reventando. Evidentemente se juega con los summoners Flash y Ignite, si veis bastante agresivo, aunque hay mucha gente que juega con TP. Cuando juego con Ari, si voy con TP es porque a lo mejor juego con un colega que está en top o un colega que está en bot. Le digo que ponga un guard detrás del enemigo, esas en las hierbas detrás, y cuando pusean ellos un poco hago el TP, aparezco de la nada, y le revienta hostias. Aún así yo os aconsejo prender y Flash. Esta es la runa más utilizada en el meta actual con Ari. Con Ari se puede jugar tanto con mejora glacial como con electrocutar, con dominación. Más o menos os voy a comentar las dos páginas de runas, pero estas son las que más se utilizan en el meta actual. Bueno, así ya también depende de los objetos que te compres y de contra que te enfrentes. Empecemos con inspiración. Mejora glacial, asestar ataques básicos a un campeón, lo ralentiza durante 2 segundos. La ralentización aumenta a lo largo de su duración. A distancia, los ataques a distancia ralentizan un 30-40%, lo cual con Ari ya sabéis que es a distancia, es bastante fácil darle asestar ataques básicos. Y que es lo bueno, que ralentiza a un campeón con la activa de un objeto, lanza un rayo congelante que hiela al suelo de alrededor durante 5 segundos. Y ralentiza todas las unidades de dentro un 60%. Lo bueno, que esto tiene muchísima sinergia con los objetos que ahora os explicaré, ¿vale? Cuando pasemos a los objetos os explicaré más o menos. Luego está Calceo Mágico, en los 12 minutos consigues una botada gratis así by the face. Desmaterializador de súbitos está hecho para comienzar la partida con 3 de ellos, que matan y absorben a un súbito de la calle al instante. Lo que pasa es que el desmaterializador de súbitos está en enfriamiento durante los primeros 180 segundos. Y al absorber un súbito, tu daño aumenta un 6% contra ese tipo de súbitos permanentemente. Y un 3% adicional porque al súbito extra absorbido de ese tipo. Y gracias a este incluso puedes utilizarlo para que el enemigo no se espere algún corazoncito tuyo. Alguna E de Ari. A lo mejor estás detrás de un minion, usas esto, el minion desaparece, te das el corazón y a lo mejor no se lo espera. Luego está Perspicacia Cósmica, que lo que te da es reducción de enfriamiento, reducción de enfriamiento máximo, reducción de hechizo invocador como Flash y Prender, por ejemplo. Y luego reducción de enfriamiento de los objetos, lo cual le viene fenomenal, ¿no? Lo siguiente. Y Perspicacia Cósmica junto con Cazador Definitivo va bastante bien porque en esta secundaria se juega con dominación, golpe bajo, dañar a campeones con acciones de movimientos reducidos. Y hace que le infligas 10-45 de daño verdadero. Para quien no sepa lo que es daño verdadero, es todo aquel daño que ignora parte de la armadura y la resistencia mágica del enemigo. Eso está muy bien contra tanques. Y luego está Cazador Definitivo, que por eso os dije que va bien con Perspicacia Cósmica. Tu Definitivo obtiene un 5% de reducción de enfriamiento y un 4% adicional por cazar compensas por las acumulaciones. Así que, ¿qué pasa? Que entre esta y esta, pues, terminas teniendo la Definitiva cada nada. Y la Definitiva de Aria es importantísima. Tanto para escapar como para meterse a por un enemigo o para saltar paredes, para etc. Y de ahí, en esta chiquitita se juega con fuerza atable y en esta se suele jugar con resistencia mágica. Que te toca una D o hay mucho AD en el otro equipo, pues te pillas armadura. Pero se suele pillar siempre con resistencia mágica. Estas son las otras runas, ¿vale? Que estas son las de Aria con Electrocutar. Sinceramente, yo ahora mismo me molan más las otras runas. La de Mejora Glacial está guapísima. Pero estas llegamos, que es más para gusteo. Lo que hace es golpear a un enemigo con 3 ataques o habilidades diferentes en un margen de 3 segundos. Lo cual es bastante fácil con Aria. Hace que caiga un rayo al cielo y mete una hostia que flipas al enemigo, al campeón. Ni más ni menos. Golpe bajo, la que os conté antes. Luego está colección de globos oculares. Colección de globos oculares. Por las eliminaciones de campeones obtienes una modificación de daño o de portabilidad por cada globo ocular. Cuando completas la colección de 10 globos oculares consigues daño o AP. O sea, se más AP. Digamos que, ¿ves? Consigues un globo ocular por eliminación de campeón. Y luego está que hace el ayudador definitivo, que os la expliqué antes. Y luego en la secundaria o brujería. Concentración absoluta. Mientras te ponen encima del 70% de vida, tienes una modificación de darle más daño. Así que esta está bastante bien. Y luego está Piro Láser. Tu siguiente habilidad con daño prende a los enemigos e infringe más daño. Y tiene un enfriamiento solo de 10 segundos. Así que tiras la Q. Si le das al enemigo, ya le haces el daño de la Q más el Piro Láser. Que a los 10 segundos le tiras otra Q, pues otra vez más daño aún. Si eras capaz de dar con 3 habilidades o, bueno, básico habilidad, más o menos, vamos. 3 golpecitos, por así decirlo. Gracias al Piro Láser. Además de que le cae un rayo del cielo y le mete una hostia. Entre Piro Láser y las habilidades propias que le hayas dado con algún que otro básico, pues... Termina reventando al campeón. Y en las chiquititas se suele coger reducción de enfriamiento. Fuerza adaptable. Y en esta resistencia mágica, lo que os dije antes. Si hay AP, si es AD, pues armadura. Aún así, como os dije, a mí me gustan más estas runas, ¿vale? Os invito a que las probéis. Luego estos son los objetos más utilizados con ARI. Vale, os comento, ¿vale? Estos que tengo aquí, los primeros son los más utilizados. Tanto el Hex este como la sombra gemela van muy bien con la runa que os apliqué antes de mejorar glacial. Por eso mismo se suele coger estos dos ítems de primeras. ¿Qué pasa? Que si vas con las runas de dominación, la de electrocutar, la gente se suele empezar por Anillo de Doran y de ahí se coge Echo Eluden. Y de ahí suelen tirar por Protocinturón o ítems como, yo que sé, como a lo mejor el Zonya, si hay alguna D. O yo que sé, o el Sombrero de Muertal de Rabadón para meter una busteada de la hostia, pero esto ya suele ser más tirando al final de la partida casi. O el Bastón del Vacío porque te da penetración mágica y eso es, pues por si hay algún tanque te viene bastante mejor, etc, etc. Total, lo que hace esto es, te da mucho poder de habilidad, te ama Ana y reducción de enfriamiento, ¿vale? Este objeto tiene un 10% o más de reducción de enfriamiento, lo cual es la hostia. ¿Y qué pasa? Que la activa, dispara una ráfaga de proyectiles helados que explotan en la primera unidad de alcance e impligen 100-100, 200 más el porcentaje de tu poder de habilidad. Daño mágico a todos los enemigos alcanzados. Imagínate, este ítem más mejora glacial más las hostias gemete de Ari. Gracias a este ítem te es muy fácil dar el corazón de Ari, no fallarlo. Y ya con eso revientas al campeón, le gusteas. Y luego estas sombras gemelas que te da velocidad de movimiento, reducción de enfriamiento, más aún, te da poder de habilidad 70 que no está mal. Y luego invocas al activar el objeto, invocas dos fantasmas que buscan a los enemigos, a los campeones enemigos más cercanos, a dos de ellos. Es que hay uno, aunque esté entre las hierbas, da igual, va y en cuanto chocan con el campeón enemigo, les ralentizas y les puedes ver. ¿Y qué pasa? Que junto con mejora glacial, pues, se nota bastante más. Daí se suele pillar botas hechicero o penetración mágica. Daí mora yo a no mi con, sobre todo por el tema de las heridas graves, ¿vale? De la pasiva única. ¿Qué es lo que hace heridas graves? Todo aquel campeón al que golpeas o, bueno, le infliges daño, le infliges también las heridas graves durante 3 segundos. O sea, si toda curación que reciba ese campeón que tiene heridas graves es menor, ya sea de su support o una propia curación suya o similar, todo, toda curación es reducida, ¿vale? Y de ahí ya se suelen coger ítems como el sombrero morta de rabadón, mucho poder de habilidad y la pasiva es un más porcentaje aún y esta está hecha para tanques por la penetración mágica. Luego hay otros ítems como el reloj de arena de zonias, que lo bueno de esto es la activa, el éstasis, que digamos que tú lo cliqueas y durante 2,75 segundos te haces de oro. O sea, no puedes ni hacer nada, ni te pueden hacer nada, ni te puedes mover, ni ningún aliado te puede ayudar, ni te puede curar, ni ningún enemigo te puede... Absolutamente nada, te quedas en la inopia, ni más ni menos. Durante 2,75 segundos de esto se suele usar, que a lo mejor te metes en la teamfight y papapadas de hostias van a por ti y pum, te lo tiras. Y gracias a tus ultis o a tu flash y demás, pues te terminas escapando. Luego esto, el vínculo de hechizos se suele utilizar sobre todo cuando vas muy bien en la partida, ¿vale? Más que nada porque la pasiva de los hechizos que lancen los aliados y enemigos cercanos cargan el vínculo de hechizos y la activa es obtener su máximo 80 de poder de habilidad y 50 de velocidad de movimiento que decrece a los 4 segundos. Y imagínate tener todas las acumulaciones, activar este ítem, más la mejora glacial que ralentice y demás, utilizando bien el Hex de Cheste, por ejemplo. Es una puta salvajada. Luego este ítem está más vinculado por si te toca mucho AP en el otro equipo, porque la pasiva única es que te otorga un escudo de hechizo que bloquea la siguiente habilidad. Ni más ni menos. Además de que te da mucha resistencia mágica y te da 75 de poder de habilidad, que no está mal. Y 10 de poder de reducción de ofreimiento. Pero bueno, más o menos, que te toque un AD al principio, estás jodido, se suele pillar brazaleta buscadora, por si a lo mejor el jungle enemigo es AD y te está gankeando de continuo. Te pillas esto. Gracias a esto vas consiguiendo... te otorga un 0,5 de armadura y de poder de habilidad adicional y se puede acumular hasta 30 veces. La gente lo que suele hacer, a lo mejor si le están gankeando mucho y demás, es pillarse esto de primeras. Y entonces después, en vez de mejorarse las zonias, se pillan a lo mejor otro ítem que ya les interese más, como un capítulo perdido, por ejemplo. Y ya se terminan el Hex o se terminan... y luego ya se terminan las sombras o después del Hex se termina el zonias o similar, ¿vale? Eso ya depende de... Pero bueno, dicho esto, está la build más utilizada en el orden correcto, ¿vale? Ya podéis cambiaros incluso... en vez de... zapotas a lo mejor si hay mucho cd... cc que diga. Te puedes pillar estas, porque además de que te da resistencia mágica, te da tenacidad. Que lo que hace la tenacidad es que reduce la duración de aturdimiento, ralentización, provocación, miedo, silencio, cegra, cambio de forma y movilización. Así que esta es una opción, una de las botas que te puedes pillar en vez de esta. Pero es con estas... quitas más. Así que oye, yo me suelo pillar esto porque con Arie me es muy fácil escapar y más si llevo la build de mejora glacial. Pero eso ya, como vosotros gustéis. Estos son campeones que van mal contra Arie y contra los que Arie va bien. Y estos son otros campeones que van mal contra Arie y contra los que Arie va bien. Y por nada más chicos, hasta aquí la guía. Espero que os haya gustado mucho, espero que hayáis aprendido mucho. Ha sido un placer. Dejarme en los comentarios qué guías queréis que siga trayendo, de qué campeones queréis que siga trayendo. Y también dejadme en los comentarios si os renta este tipo de vídeos, ¿vale? Sé que no os he explicado las habilidades y demás, pero es que ya salen. Ya tengo un vídeo hecho explicándolas. Así que para qué vuelvenlas a explicar. Ir al vídeo, las miráis y luego volvéis a este. Así que dejadme en los comentarios qué os parece la idea, ¿vale? De estas guías un poco más pequeñas y demás. Y poco más que decirlo chicos, ha sido todo un placer. Ya sabéis, si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike. Dejarme en la caja de comentarios qué os ha parecido y hasta el siguiente.